Bueno y continuamos disfrutando de esta tremenda actividad que han organizado las personas de Colonia San Luis con el apoyo por supuesto de miembros que se encuentran en Los Ángeles, California. En esta oportunidad me encuentro con un residente de esta colonia. ¿Cuál es su nombre? René Reyes. Don René Reyes, ¿qué le ha parecido el desarrollo de la actividad? Bueno, para mí excelente. Todo ha estado bien en orden. Para mi conocimiento ha estado mucho mejor esta presentación que en otros años han hecho. ¿Cuántos años tiene usted de venir a esta actividad? ¿Cuántos años tiene usted de venir a esta actividad? Tengo cinco años. Están viniendo. Yo no me quedo y le digo sinceramente, me siento orgulloso de toda esta gente. Desde muy lejos ellos se esfuerzan para poder patrocinar todo lo que aquí se hace. Vemos que estaban rifando algunas canastas navideñas. ¿Usted ya tuvo la oportunidad de llevarse algunas o todavía está esperando? ¿Cómo? Vemos que han estado regalando canastas. ¿Usted ya se ganó una o está esperando todavía? Sí, honestamente hay personas que se llenan mucho de emoción, igual que mí, para ver todas estas cosas, ¿verdad? Todo lo que ellos hacen para divertirnos. No solo los niños, sino los ancianos también. Bueno, muchísimas gracias. Y esas eran, por supuesto, las palabras de otro residente de Colonia San Luis, el señor René Reyes. Vamos a continuar conversando con más personas para saber qué les ha parecido el desarrollo de esta actividad. Bueno, y continuamos disfrutando en Colonia San Luis. Y en esta oportunidad me encuentro con una de las participantes en este concurso de baile que se llevó a cabo hace unos momentos. Y es la señora Brigitte. Coménteme, ¿qué le pareció el desarrollo de la actividad? Me pareció muy bien, muy excelente. ¿Ha venido años anteriores o es la primera vez que usted viene a disfrutar? No, es como aquí vivo. Sí, siempre, pero no me gusta concursar. Y ahora pues la vimos que usted estaba concursando. ¿Qué fue lo que a usted la motivó para poder subirse al escenario y participar en ese concurso? Porque hay bastantes amistades, me decía, pasamos, pasamos. ¿Y qué le pareció entonces el desarrollo de toda la actividad en general? Me pareció excelente. ¿Cómo ve usted el apoyo de los miembros de Los Ángeles, California, que están colaborando para poder desarrollar esta actividad? De los hermanos lejanos. Le doy las gracias, aunque no muchos, no los conozco a todos, pero le doy las gracias porque se acuerdan de la gente y de la familia que han dejado aquí. Y un saludo para todos ellos también. ¿Algún mensaje o saludo que usted desee hacer a la audiencia de Canal 3? Sí. Sí, y felicidades también. Muchísimas gracias, Nebrit. La dejamos entonces que siga disfrutando de esta bonita actividad. Ok, muchas gracias. Bueno, y teníamos las palabras de una de las personas que estuvo participando en un concurso de baile y pues ya muchas personas están acá disfrutando de esta actividad organizada por miembros del comité, que con el apoyo, por supuesto, de miembros de Los Ángeles, California. En esta oportunidad me encuentro con una pequeña que se vino para Colonia San Luis para poder disfrutar con todas las personas que se han hecho presentes. Esa es Ana Lucía. Coménteme, ¿qué le ha parecido el desarrollo de la actividad? Por favor, démosle el espacio ahí porque viene por su gran actividad. Bien. Bien. Vemos que usted tiene un premio, ¿se lo ganó acá? ¿Fue por rifa o cómo fue? Me lo gané. ¿Y qué es lo que más le ha gustado de esa actividad? Por la alegría y los juguetes que nos han dado. ¿Es primera vez que usted viene o ha venido antes? He venido antes también. ¿De qué lugar usted vive? De aquí. ¿Algún saludo que deseen bien? A mi tía Roxana que está en Estados Unidos. Bueno, muchísimas gracias entonces por sus palabras. Ahí teníamos pues a una pequeñita que también se vino acá para la Colonia San Luis para poder disfrutar de esa actividad. Uno, seis, uno. Continuamos disfrutando en Colonia San Luis y en esta oportunidad me encuentro con el licenciado Adrián Mundo, quien es residente de dicha colonia y de igual manera forma parte de la ADESCO. Coménteme, ¿qué le ha parecido a usted el desarrollo de la actividad? Bueno, primeramente, como siempre lo digo, agradecerle a Canal 3 siempre por cubrir los eventos que se están realizando en todo el municipio. Bueno, esta tarde me ha parecido un evento bastante bonito. Ha venido bastante gente de diferentes, no solo de la Colonia San Luis, sino que también de sus alrededores. Como costumbre, siempre celebrando con rifas de canastas. Bueno, ya pudimos observar también los números artísticos. Bueno, lo bonito es que la gente siempre este 24 de diciembre nos acompaña en la fiesta que los hermanos lejanos le preparan a nuestra comunidad. Y eso es bonito porque los niños se divierten, los agentes adultos también comparten un rato ameno con todos. Y yo creo que el evento se ha desarrollado de la mejor manera, ¿verdad? Y no ha habido ningún problema, todo se ha desarrollado bien. Y lo más importante es que los niños han disfrutado de esta tarde tan bonita, lo que ha preparado la gente de Estados Unidos. Y también en coordinación con algunos miembros de la misma comunidad, que también están trabajando para que esta colonia pueda salir a lo grande con esta festividad. Vemos que es un grupo de personas que llevan una camisa que se denomina como coplos. Es un comité. ¿Ustedes como miembros de la directiva tienen algún tipo de relación con ese comité? Sí, yo pienso que cada organización que sale en una comunidad, siempre la ADESCO es la responsable. Nosotros como Asociación de Desarrollo Comunal San Luis de la ADESCO, nosotros siempre estamos pendientes porque todos los comités que puedan salir, sea de deporte, de música, de social, siempre tienen que estar relacionadas con la ADESCO, porque la ADESCO es la autoridad máxima en una comunidad. Pero realmente lo bonito aquí, que aquí en esta colonia, por eso que es grande, porque todos trabajamos, la gente quiere trabajar de diferentes maneras. Muchas veces tal vez no lo quieren hacer a través de una ADESCO, sino que individualmente, pero se respeta. Pero siempre las relaciones están con la ADESCO. El señor que está organizando esto, junto con otros amigos de acá, ha llegado a las reuniones. Bueno, lo tenemos también trabajando nosotros en la asociación como recolector de agua potable, y él nos pide los permisos también para que haga esta festividad. Y nosotros como ADESCO siempre estamos apoyando, y siempre, siempre que un comité sea en beneficio de una comunidad, nosotros como ADESCO vamos a estar en la disponibilidad de apoyarlo. ¿Cuántos años tiene, licenciado Adrián, de realizar esta actividad acá en la colonia San Luis? Mira, yo creo que ya vamos por unos ocho años quizás, de estar celebrando lo grande. Siempre se hacía algo pequeñito anteriormente, pero realmente ahorita ya es algo más grande. Se ha involucrado mucha gente de Estados Unidos. Día a día hay más personas que quieren colaborar, y eso es bueno, porque cada día están celebrando esta comunidad a más personas. Ya esto está siendo una tradición, y no solo aquí en el lugar, sino que a nivel de municipio, porque mucha gente de Texintepeque y de alrededores están viniendo, y se están dando cuenta que aquí hay gente que sí trabaja, gente que quiere, quiere que su lugar tenga diversión. Y por eso es que cada día la gente está preocupando, y eso es bueno. Eso es bueno porque nuestro lugar es grande, por eso es tanto en desarrollo social como comunal. O sea, como te decía al principio, aquí todos trabajamos, aquí la iglesia trabaja, la iglesia católica, la iglesia evangélica, el deporte, el adesco, todos trabajamos acá, y por eso que Cujucuyo día con día es grande. Como usted bien lo dijo, una celebración a lo grande, vemos que han estado rifando canastas navideñas, bicicletas también, y lo más importante, llevarle esa diversión a los niños, brindándoles un juguete en esta época tan especial que es 24 de diciembre. ¿Generalmente lo hacen en esas fechas, o ahora fue algo como casualidad que cayó en esas fechas? No, como decía, esto ya viene de días que se vienen entregando juguetes, realmente la cantidad cada año va creciendo. 500 juguetes, queda un poco lo que van a repartir esta tarde, y esto es año con año. Que, bueno, decir que aquí, en esta calle donde estamos acá en este momento, nuestros hermanos Alejandro se han preocupado también porque hayan artistas, artistas reconocidos. Y bueno, en esta ocasión pudimos tener a las producciones morales, en el Facebook son bien reconocidos, y aparte han venido artistas de TCS que le han dado más realce a estos eventos. Y nos hemos dado el lujo de tener a la Tenchi, a Cocolito, ¿verdad? Y artistas reconocidos, el Cimpitillo también, que ya estuvo acá. Entonces, vemos que esto día con día va más grande. Y es un esfuerzo que nuestros hermanos hacen, ¿verdad? Y yo creo que esta tradición no se pierde porque ellos siempre están pendientes de que esto siga adelante. Y nosotros también, como ADECO, también siempre estamos pendientes de que si algún día no se hace, nosotros también nos involucramos en apoyarlos aún más si tienen algún problema. Pero yo creo que ahorita estamos bien. Nosotros la apoyamos muchas veces en sillas y todo, pero creo que ni vale la pena mencionarlo porque no es nada para lo que nuestros hermanos lejanos colaboran. Y yo siento que KEOE son los más especiales porque al principio, yo te cuento que al principio cuando inició el primer evento que tuvimos, yo me recuerdo que solo les dio refrigerio a los niños y juguetes y todo, pero ellos vieron que venía bastante gente adulta, entonces en los próximos eventos ya decidieron ya darle su refrigerio, su repostería a cada persona. Así que aquí todos nos vamos contentos, disfrutamos de los shows, disfrutamos de la rifa, que hay bastantes personas adultas que se han llevado su canasta, las bicicletas quedaron solo para los niños, así que la diversión es grande y por eso como te decía al principio, Kukuyo seguirá siendo grande. Una pregunta para ya finalizar con la entrevista, ¿cuál es la modalidad que ustedes están implementando en esta oportunidad para la entrega de los juguetes? Bueno, aquí siempre, siempre se, mira, cuesta siempre porque no es fácil, pero lo que se hace es, ahorita va a pasar a retirar la silla, se hacen dos colitas, se le va repartiendo su refrigerio y su juguete a cada niño y cada quien pues ya se va para su casita, así que yo no le siento tan difícil y esa es la modalidad, su refrigerio, su juguete y todos contentos, felices, y a esperar ya el baile que también, el baile es patrocinado también por Estados Unidos, de la mano de Estados Unidos y bueno, puedes ver, no es una disco sencilla, la super mega, verdad, que va a estar hoy 24 y yo creo que es de elogiar a nuestros hermanos lejanos por el esfuerzo grande, el esfuerzo grande que están haciendo, porque ni han venido a este evento, parece que uno anda por ahí, pero la mayoría que está colaborando está en Estados Unidos y ellos desde allá están pensando en la gente acá para que aquí vengan a disfrutar. Bueno, muchísimas gracias licenciado Adrián por sus palabras, algún saludo que usted desea enviar para la audiencia de Canal 3. No, darle un saludo a todos nuestros amigos del municipio de Texitepeque en esta época tan bonita, hoy 24 de diciembre, decirle feliz navidad, que la pasen bien en familia, en amigos, y que sigan disfrutando siempre y cuando, midiéndonos de lo que hacemos, y estando felices, felices en la noche, noche de disfrutar, nos invitamos a todos los amigos de Texitepeque que vengan a disfrutar en la noche de este baile y que traigan a la familia, va a estar bonito, así que muchas gracias Canal 3 y muchas gracias municipio de Texitepeque. Bueno, esas eran las palabras del licenciado Adrián Mundo, que forma parte del ADESCO de acá, de la colonia San Luis, de igual manera es residente de dicha colonia, quien pues nos estaba comentando un poquito sobre la metodología que implementan al realizar estas actividades, como ustedes ya escucharon, no es la primera vez que se realiza, pero sí, cada año la van haciendo más grande para que tanto pequeños como adultos disfrutan de esta actividad.